Nos acompañamos por primera vez en este espacio del sistema de tren eléctrico urbano, un espacio que hemos abierto precisamente para la apreciación de una de las bellas artes que en este momento ha estado dando muchísimo más puntos a partir del siglo XX que esta fotografía. Bueno, en el siglo XIX pero ya pues ha cobrado mayor vida desde el siglo XX y que en estos momentos pues es ya una de las técnicas que disfrutamos tanto a través del lente de una cámara fotográfica. Y en esta ocasión queremos presentar a la fotógrafa Verónica Ontiveros que nos viene a presentar desde su óptica un trabajo muy lindo llamado Manos a la Obra a través del cual nos presentamos y nos presenta a la obra precisamente de los músicos, de varios músicos de aquí, de Jalisco. Algunos de ellos nos acompañan en este lugar. Y bueno, pues qué mejor que tenerlo en un espacio donde podemos disfrutar y donde puede pasar la gente sin tener que entrar a un museo, a una galería, sino que nos acompañan en nuestros espacios cotidianos, en nuestra rutina, en lugares donde pues no nos esperamos tener tantas expresiones culturales, pero que sin embargo están ahí, ¿no? Y bueno, quiero agradecerte muchísimo a Verónica quien cuando se le invitó a hacer este trabajo, pues dudaba un poquito, pero después creo que se animó bastante y bueno, empezó a hacer esta recopilación que creo que es muy acertada y bueno, va a quedar aquí durante dos semanas precisamente para la visita de todos nosotros. Quiero agradecerles también a todos los que estamos presentes y bueno, decirles que aquí va a estar y que es también para ustedes. Bueno, es que tengo una larga lista de agradecimientos. A mis cómplices, amigos, a los músicos, especialmente, obviamente, al gobierno del Estado de Marisco, al Citeúr y a la licenciada pesca Esponda, jefa de momento a la apertura, que tan amablemente me hizo la invitación que yo fui a mí para exponerme este espacio. Para mí fue muy emocionante, me puso muy de nervios y por eso lo pensé. Lo interesante de esta obra es que se hizo pensada para este espacio, pensada para esta exposición. Todos los músicos cobraron por muchísimo amor, agradezco su talento, agradezco su talento y su paciencia y su confianza en este proyecto. Como es una gran lista, entonces, daré un poco de lectura de los músicos que participan en la obra. A Mariana Román, que también fue gran cómplice de este proyecto. Y bueno, pues felicidades, la música me apasiona, por eso es que manos a la obra. Quería expresar la sensibilidad del músico con su instrumento, su intimidad, esa complicidad que tiene con la música, con su instrumento, con la interpretación. La música pura, la música alivia, la música, la vida, bueno, yo espero que la disfruten tanto como yo y disfrutemos de la música, de la vida, del arte, que el arte sin lugar a la vida hace una nueva sociedad. Bueno, estoy muy nerviosa y muy ansiosa de que ya pasen a ver las fotografías. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues procedemos al corte de visita. Y les invitamos también a que se queden con un cóctel especial que tenemos para todos. Nada más les encargamos que sea aquí donde se consuman. Y bueno, pues procedemos al corte. Gracias. 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 Gracias.